Bueno, pues vamos a hacer los zapatos. Yo he cogido el molde de la suela y le he puesto un trocito de tela de la que voy a utilizar para hacer el vestido. Lo he puesto con cola blanca y he utilizado un cartón duro, bastante rígido. Ya la tengo seca, ya la puedo utilizar. Después, en loneta, he puesto el molde del zapatito. En tela doble vamos a coser solamente esta parte de aquí, nada más. Y esto lo vamos a hacer en tejido liso y en el tejido interior. Yo en esta ocasión lo voy a forrar de la parte del vestido. ¿Veis? Vamos a marcar y solamente vamos a coser esta parte, lo que es la parte redonda. Y vamos a pasar un poquito más de lo que sería el margen. Vamos a coser desde aquí hasta aquí, pero dejando un trocito más de costura a ambos lados. Para que así nos dé luego un trocito de tejido para poder dar la vuelta. Bueno, mirad aquí a lo mejor lo veis mejor. En vez de coserlo de aquí a aquí, vamos a coserlo desde aquí hasta aquí. Vamos a darle como medio centímetro más. Bueno, pues ya una vez pasado a máquina, vamos a recortar todo el exceso de tejido. Aquí daremos unos pequeños piquetes en la parte redondeada. Y haremos igual con esta parte. Que de verdad, que mal se trabaja. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser poner derecho con derecho. Y ahora vamos a pasar un pespunte, por aquí lo vais a ver mejor. Un pespunte desde aquí, todo esto por aquí, hasta este lado. Los dos. Y vamos a poner especial atención en que nos coincidan las costuras. Pues ya una vez pasado, vamos a quitar todo el exceso. Y ahora vamos a abrirlo. ¿Veis? Nos queda exactamente igual. Ahora vamos a juntar derecho con derecho. De esta forma. Y vamos a unir una parte y otra parte. Vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí. Bueno, pues vamos a quitarle todo el exceso. Y vamos a cortarle un trocito. Dejándole como medio centímetro a lo que es el zapato. Bueno, ahora lo vamos a poner por el derecho. Y vamos a darle un pespunte para asentarlo todo. Y que nos resulte más fácil ya el terminarlo. Mirad. Vamos a cogerlo aquí. Vamos a hacer igual en todo el contorno de la parte de abajo. Vamos a hacer igual en todo el contorno de la parte de abajo. Bueno, pues vamos a pasarle un pespunte lo más cercano al filito posible. Porque ya lo que vamos a hacer va a ser ir terminando este zapatito. Bueno, mientras calienta la silicona vamos a hacer una florecilla como esta. Y ahora vamos a coger el trocito de tela. 13 por 4. Bueno, pues vamos a doblar por la mitad. Y vamos a coger aquí y vamos a hacer un pespunte. No muy muy al filito para que no se nos deshaga la tela ni se nos rompa. Un poquito menos de medio centímetro. Una vez llegado hasta aquí, tiramos del hilo y buscamos la puntita que hemos empezado a rizar. Y damos aquí una puntada. Y afianzamos aquí en el centro con varias puntadas. Nos vamos hacia la esquina y vamos a montar una en otra de esta forma. Y vamos a dar unos puntos. Volvemos Al centro. Y aquí tiramos. Le vamos dando forma de florecilla. Bueno, pues la damos aquí un par de nudos. Y ya la tendríamos. Bueno, vamos a ver qué le ponemos. Para darle un poquito más de color, pues yo creo que le voy a poner una perlita de estas. Ponemos un poquito de silicona y la ponemos aquí al centro. ¿Veis? Ya de esta forma nos queda un poquito más bonita. Voy a poner la otra. Y ya con este pequeño detalle podemos ir terminando los zapatitos. Y ahora vamos a coger el zapatito que tenemos. Vamos a coger nuestra suela y vamos a poner el centro de la suela con el centro de la costura. Con la parte del forro hacia adentro. Y ahora lo vamos a ubicar así, de esta manera. Es un zapatito muy sencillo, pero queda muy bonito a las muñequitas. Vamos a coger aquí un poquito. Un poquito de silicona, muy poquito. Y lo vamos a poner al centro. Ahora vamos a hacer igual por la otra parte. Fijaos qué tela. De verdad es malísima de coser. Pero malísima, se deshilacha solo con mirarla. Es muy agradable al tacto. Es muy buena de coser, pero para manipularla la verdad es que es muy muy mala. Bueno, pues vamos a ponerle aquí delante otro poquito. Y vamos a cerrar la mitad. Y ahora ya vamos a irle pegando los laterales. Poquito a poquito. Porque es tan pequeñín que lo que no queremos es que es un manchito de silicona. De silicona. Bueno, pues ya lo tenemos así. Ahora vamos a pegarle la suela. Yo lo he hecho con un trocito de goma eva. Es una goma eva que viene como si fuese con una suela. La verdad es que me gusta mucho. Para los zapatitos me gusta mucho este estilo. Y bueno, pues lo pegamos. Que nos quede bien, bien pegadito. Y ahora vamos a coger una tira que yo ya tengo cosida. He cortado dos centímetros. Y lo he metido dándole un poco de vuelta. Y con eso vamos a hacer este vivo. Lo vamos a colocar aquí. De esta forma. Vamos a tapar un poquito las uniones. Para que no se nos vea. Y ya tendríamos el zapatito listo para pegárselo, ponérselo a lúa. En esta ocasión el zapatito es de quita y pon. Igual que la ropita. Es algo que os gusta mucho. Me pedís muchas veces que os haga la ropita así. Porque no sé, es como os resulta más divertido. Aunque sí que es verdad que es más elaborado. Y es más entretenido. Pero el resultado merece la pena. Bueno, pues vamos a coger a lúa y vamos a calzarla. Ya ahora avanzaremos un montón con ella. Bueno, vamos a ponerle el lacito. Yo había pensado ponérselo aquí. Aunque aquí tampoco queda feo. Pero resulta... No, lo voy a poner aquí en un ladito. Bueno, pues ya tenemos los zapatitos listos. No, lo voy a poner aquí en un ladito.